Desde sus equipos, el campeón de la tercera temporada versus el capitán de las cobras. Me muero. Hoy, ellos se enfrentan en un reto solo para valientes. Sí, otra vez a ganar un reto, ¿y con quién? Rafael Cargoso. Cállate que ya es culpa tuya yo estar así. Es culpa tuya porque esto es un castigo por tratar mala cachaza. El reto consiste en que como nosotros hemos recibido unas clases de ballet, vamos a hacer que la gente cruce la pista haciendo unos pasitos así. Este reto lo vamos a ganar como siempre las cobras, mi hermano. Aquí quien va a ganar son los leones, amigo. Porque esto es... ¡Guerra! ¿Estás listo para ayudar a las cobras o no? Sí, estás listo para ayudar a las cobras. Eso me gusta. ¿Estás así igualito que yo? Ahora te voy a enseñar un paso, se llama plié. Así. Mete. Mete la barriga. Está bien. Muy bien. Ahora tú. Llegando para atrás, ¿no? Sí. Está bien. Faltar. Así. Plié, plié. Yo voy a enseñar un paso que se llama chese. Está acá, está acá Ahora sí ya podemos hacerlo Muy bien Eso, ahora sí Yo me voy a poner acá delante, tienes que cagarme la cintura Mejor te cargo yo, a ver Eso, pero mira, tengo que gritar más alto, hasta que Nicole escuche Eso está perfecto, vamos jovenita loca Vamos Me encontré con un tenista, ahora yo te voy a enseñar unos pasos Aquí arriba la mano, y ahora sí No Pero la voz delicada, como los movimientos del balón Así Así, claro, así serio Eso Vuelta, vuelta Mira la cámara, mira la cámara, así sexy, sexy, sexy Ahí, vuelta, 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 vuelta Este reto Rafael lo ganamos las cobras, así que esto lo veremos en el set, ¿te parece o no? Está bien, porque esto es guerra ¡Vámonos! ¡Éxito! Chicos, cómo bailaban, cómo bailaban Crocantitas, ligeritas y con la cantidad perfecta de crema para que Nick sea tu único wafer cuadrado de sabor redondo Chicos Chicos ¡Arto, lo lo dí! ¡Arto! ¡Eso, qué cosa! Cuidado Cuidado Bien, a ver, a ver. ¡Dios mío! Ese reto lo ganaron por un punto las cobras. ¡Tú, tú, sí! ¡Chócala, chócala! Tiene el dado, tiene el dado. Tiene el dado como una bailarina de ballet. ¡Quince puntos, dos, un correo!